Sé que pasa desde que abrieron el boulevard, tiene muchos años, que han pasado seguido accidentes en donde hemos tenido que auxiliar a las personas. Seguidamente vemos que no hay un freno ahí, en esa esquina, en donde debería de haber por lo menos un tope o un semáforo también de este lado, como el que está ahí en la Araucaria. No hay quien detenga ahí a la velocidad y un punto ciego desde que se puso la ciclovía, está muy mal hecho esta parte de la ciclovía porque los coches a veces se tienen que detener para que pasen los ciclistas. Y del otro lado no se alcanza a ver bien cuando vienen los motociclistas, entonces seguidamente hay accidentes de motos. Hemos juntado a muchos muchachos pero no nos había tocado personalmente ver un fallecido. Estamos muy tristes porque justamente acaba de ocurrir con un familiar el domingo y esto nos toca demasiado y tenerlo en frente de nuestro negocio, ¿verdad? Claro. ¿Aquí no supieron cómo estuvo la forma en la que ocurrió el accidente? Pues nosotros veníamos llegando justamente cuando acababa de ocurrir, pero sí lo que comentan los vecinos ahí que vieron, que fue una persona de transporte público. De hecho a mí me pidieron en los videos un agente de transporte público que si les podía facilitar alguna cámara o algo, pero mis cámaras no abarcan hasta allá. Entonces, con mucho gusto si de algo sirviera, pero no abarcan, solamente enfocan alrededor del negocio. Y pues sí estamos muy consternados por esto. Claro. Gracias. Gracias. Gracias.